Bueno, pues os cuento poco. Supongo que querréis saber, ahí estaba pensando, los motivos por los que yo animo a la gente a venir a ver el espectáculo, me parece feísimo. Es que está muy feo. Eso de decir uno mismo, los motivos por los que la gente tiene que venir a verte, está muy feo, sobre todo ahora que lo pueden hacer por internet, en las redes sociales, utilizando otros nombres, que es mucho más elegante. Por eso yo he hecho una lista de los motivos por los que, si queréis ir apuntando, la gente podría no venir a ver el espectáculo. He hecho esa lista y me he dado cuenta de que son muy inconsistentes. Entonces, mi mejor argumento son las alternativas que hay a ver este espectáculo, porque son muy pocas. Mira, yo, el primer motivo es quedarse en casa viendo la tele. No quiero ir porque quiero quedarme en casa viendo la tele. Pues muy mal, porque a la hora que yo hago el espectáculo, solo hay tarotistas. Y al final, lo que pretende el tarotista y yo es lo mismo, tu dinero. Pero yo soy más sincero. Porque yo no te voy a engañar. Si tu vida es una mierda y vienes a ver el espectáculo, al salir, seguirás siguiéndolo. No te... No te voy a engañar. Y si está bien, hombre, el espectáculo no es tan malo para que se te tuerza. La vida es solo por venir a ver. O sea, en ese aspecto yo ofrezco bastante más que el tarotista. Y luego el precio es ridículo. Por lo cual, la alternativa de no venir porque te quieres quedar en casa viendo la tele me parece malo. A priori. Segundo motivo. ¿Qué pensar? Prefiero gastarme el dinero en una cena. Es buena excusa. Pero... Pero también inconsistente. Son 16 euros lo que vale la entrada. 14 con descuento y 8 si pillas una de estas ofertas del día. O sea, estamos hablando de una media de 10 euros. Por 10 euros, ¿qué cenes? Chino. McDonald's, chino. Estamos hablando de ir a un chino y en un chino te vas a reír menos que si vienes a verme a mí. De hecho, los chinos en un que se ríe es el Buda que hay en el espejo porque sabe lo que te han puesto en tu cerda que es dulce. Entonces, toma una nota de todo eso porque se te va a olvidar. Con lo cual, la alternativa de chino y de IBAB yo creo que está clarísimo hay que ver ir. Tercer motivo. No voy a venir a verte porque quiero montar una fiesta en mi casa con amigos. Bueno, pues eso también está fatal porque en principio hacen el presupuesto y dicen me la puedo montar por 16 euros pero todos sabemos que eso dura poco. O sea, al final eso siempre empieza pagando zapachas quedamos en casa traes cada uno una cosa y tal al final eso se acaba se te acaban bebiendo hasta el agua los floreros se te beben hasta el aftershale pones dinero de más y encima no consigues lo que tú pretendías que es no ver un monólogo dicen no quiero ver un monólogo voy a montar una fiesta en casa la has cagado porque tú sabes que cuando tus amigos beben el monólogo te lo vas a tragar igual. ¿Cuál es la diferencia? Que si paga la entrada y vienes aquí el monólogo te lo hago yo en un teatro con una butaca y un guión. Si te quedas en tu casa el monólogo te lo va a hacer tu amigo el más borracho al que ni siquiera vas a entender y que te voy a contar otra vez más que no le voy a dejar a aquella novia que si era un poco guarra pero en el fondo la que te quería. Entonces tienes alternativa a o b por el mismo precio monólogo profesional monólogo de amigo borracho yo creo que no está clarísimo tampoco es consistente. Cuarto motivo no estoy al cuarto ah no cuarto motivo también este me lo dice mucha gente últimamente internet ha cambiado mucho la gente es mucho más sincera como has visto por culpa de internet ya no sé se pierde los modales no estoy dentro no te quiero venir a ver a ti porque prefiero verte por youtube en mi casa en pijama mientras me rasco el culo por dentro eso es un motivo que a mi me han llegado a dar con estas palabras no porque en mi casa te puedo ver mientras estoy en pijama rascándome el culo por dentro bueno eso que no no puede convertirse tampoco en un motivo para no porque porque un monólogo es un espectáculo lo que no es un espectáculo al uso no es un espectáculo te atraa al uso el ambiente es muy familiar y aquí también te puede rascar el culo por dentro sin problemas de hecho se crea una comunión entre los espectadores del monólogo yo he llegado a ver espectadores rascándose el culo por dentro el uno al otro ese nivel de confianza ese nivel de familiaridad se consigue en mis monólogos por lo cual podéis venir hasta el pijama y luego lo de youtube me parece bien youtube es una plataforma maravillosa como bien sabéis los periodistas digitales pero hay que ponerle freno está bien que si le gusta ver vídeos en youtube de vez en cuando no te digo yo cada día no te digo yo una vez a la semana pero de vez en cuando que le deis algo de dinero no mucho algo una limosna a ese que estás viendo por youtube es interesante porque si no youtube acabará desapareciendo porque no habrá nada que ver entrarás y estará el mono que se mete el dedo en el culo y se huele y poco más entonces youtube es importante dosificarlo para que al final no sea youtube pero ya más en plan youtube de trabajo youtube espectadores pero ahora limpio para brisas habrá que ponerle freno a eso y el quinto motivo que ya es el último ¿verdad? el quinto motivo es el de la gente que dice mira no te voy a ver porque me caes como el culo cuando te veo por la tele y antes que darte esos euros a ti prefiero metérmelo uno a uno por el tiempo bueno hay que reconocer estás tomando nota de eso ¿eh? quiero verlo quiero verlo literalmente bien hay que reconocer que ante tamaña radicalidad que también es muy habitual de internet ahora es que no se corta internet son opiniones extremas ahora solo ya eres eres un dios o eres la mayor mierda que me cruza mi vida no acaba con los matices y el término medio de internet entonces claro también que te dice si me caes muy mal prefiero meterme ese dinero por el ojete el único motivo que le puedo dar a esa persona para que venga a verme es que bueno pues en el teatro no hay cristal no hay pantalla con lo cual agredirme es mucho más fácil y y ya está y con esto cerraría así que como veis los motivos para no venir a ver este espectáculo son muy endebles de hecho creo que es una muy buena ocasión de ir al teatro además está muy bien porque vienes al teatro y no ves teatro y es una cosa que a veces se atragan la gente del monólogo dice ¿por qué tiene tanto éxito el monólogo? hombre porque el monólogo te deja muy bien tú vienes te pasas una hora así de risas escuchando bobadas y al día siguiente dices ¿qué has ido a ver? el teatro ¿el qué? bueno ahí ya no tienes que contar que ha visto pero puedes decir que has ido al teatro pero ¿vale? te deja muy bien y eso eso lo aporta el monólogo frente a otras cosas como ahí una ópera bueno ahí te la tienes que tragar si vas a ver ópera tienes que ver ópera eso es malo si vas a ver monólogos no tienes que ver teatro vas a ver chorradas y eso está muy bien bueno los que decidan obviar todo esto y venir a ver realmente que es lo que van a ver van a ver el espectáculo nuevo que realmente son bobadas como las anteriores pero tienen un hilo conductor que son los pecados capitales ¿o qué? bueno porque en el anterior espectáculo yo hablaba de que el mundo se iba a acabar era una broma así que teníamos entre yo y Pedro Fiqueras pero ahora ya es oficial a lo mejor sabéis los mayas se han equivocado porque lo pronosticaron en 2012 y no va a ser ya este año o sea se pasaron de optimistas entonces es la semana que viene ya es la semana que viene entonces los mayas se equivocaron efectivamente pero por optimistas entonces ¿qué alternativa? yo he sido un tío muy positivo digo bueno ya que el mundo se va a acabar aunque sea última hora vamos a escoger ¿qué haremos después? más allá y con esto de la globalización la oferta es muy amplia puedes escoger entre muchísimas bueno ya no hay fronteras ¿no? entonces puedes escoger el más allá que te ofrecen las distintas religiones yo estaba mirando un poco por encima catálogos y he estado viendo que no hay tantas diferencias todos hablan de lo mismo con distintas palabras uno va en túnica los otros huelen velas pero bien se lo mismo y entonces casi todo lo que te dicen es no hace falta que haya sido muy bueno menos mal porque si no estaríamos jodidos la mayoría y en especial los banqueros y muchos de los religiosos pero sí que hace falta que te arrepientas te piden un examen de conciencia aunque sea tipo test para entrar eso es lo que te piden como notarse como trámite para acceder al paradiso y eso es lo que propongo que entre todos salgamos el examen de conciencia le pasemos un poco nuestros pecados capitales aquí le dan pecados capitales entonces lo llaman de otra forma pero salgamos del teatro siendo mejores personas porque nunca te sabe igual al salir del teatro ya todos son dragones y fuego por lo cual yo correría a ir a verme porque es que igual no hagamos temporada es que igual no podemos sacar temporada pero no porque se ha llevado mal porque se acaba el teatro todo lo que conocemos la cilinación tal cual la conocemos entonces hay que correr entonces si responde ¿va a usar entonces el escenario la monografía como una especie de confesionario por así decirlo para aliviar tu propia conciencia? efectivamente efectivamente la gente se andará mucho más a lidiar lo que pasa es que se andará con lo mismo que entró o sea yo no te cambio porque ahora hay mucha necesidad de eso necesito cambiar de vida eso ya corre de tu cuenta o de Pablo Coello se lo puede hacer tú o Pablo Coello o cualquiera de los invitados de Pablo Coello yo el otro día me pasé por una estación de Renfe todos los libros tenía el pagín ese donde pone el libro que cambiará tu vida pensé no puede ser no puede ser que todo me la cambie porque es que entonces tendría sin salir de este kiosco 25 vidas diferentes solo hoy se me pusiera a leer yo creo que ya lo van a empezar a poner incluso los periódicos la razón el periódico me da tu vida bueno en este caso igual si sería verdad porque tienes la razón y la vida te cambia a peor entonces nosotros no cambiamos de vida pero a lo mejor redescubres lo mejor de ti eso separado se sirve en los monólogos uno riendo se redescubre lo mejor de sí mismo eso sí estamos a lo de tu vida ya corre de tu cuenta lo que hace con ella o de tu cuenta y el guión te ha costado mucho prepararlo ya tenías tantos pecados acumulados de la tele que has ido como súper rodando es muy fácil cuando trabajas en la tele donde no llegas tú llegan ellos entonces acá eso acaba siendo una vorágine de un pecar un pecar no pasa hombre y ya podría ser peor podría estar en el que decir entonces ya la cosa se desmadra a niveles de que te puedes ver en acorralado vestido de vaquero tocando en el culo a una hora a la edición a la tele unos dueños de sus pecados hasta que entra en tele los pecados se adueñan de él entonces yo dentro de que he trabajado en la tele siempre he estado con gente más o menos con herida no en ese sentido pero es un es un sitio de pecadores la televisión por lo cual había ahí mucho material ¿qué esperas del espectáculo? no, no aparte de que te pongan en todos los carteles de Madrid como súper espectáculo no, pero eso era un sueño del distente ahora ya no realmente lo que espero del espectáculo es que tengamos que la gente se lo pase bien un rayo y a poder ser que se lo pase bien pensando porque sí que me he dado cuenta de que ahora como está mal visto todos sabemos la necesidad esa de pasarlo bien evidentemente la vida o que esté mal si no te la pasas bien pierde todo su sentido ya pero hay mucha tendencia a pasarlo bien sin pensar en nada y también yo creo que está bien pasártelo bien pensando en cosas porque al final cuando te lo pasas bien sin pensar en nada hay una parte de ti que se revela dice sí te lo estás pasando bien pero eres idiota no, entonces eso no te deja disfrutar del todo cuando te lo pasas bien pensando en cosas en las cosas que te han pasado en las cosas que pasan en la vida pues hombre aparte de pasártelo bien te sientes bien contigo mismo y eso yo creo que está está bien no se puede hacer solo aquí se puede hacer también cogiendo un libro pero que no todo sea ver perdón con la obsesión pero a que presina los santos bailando disfrazada me vaquera y eso está bien de vez en cuando pero solo eso no, por favor solo eso y entre la televisión y el teatro con gente que da creo que últimamente está haciendo mucha referencia a la televisión en este cuento parece que sí que te gustaría entrar en la tele ¿no? no, pero estoy en la tele o sea, mamón pasa que no ven poco no son cosas muy diferentes son cosas muy distintas a mí me gusta si te digo la verdad siempre he sido un gran aficionado a la tele pero de la tele que a mí me gusta cada vez hace menos y eso es una pena ya la veo en muy poquitos sitios no es por hacer la pelota pero la veo en mi cadena en la sexta la veo en la dos la veo en cuatro a ratos y luego hay pequeños oasis en las las cadenas grandes ¿no? pero pero la tele tiene que hacer también examen de conciencia no solo los espectadores que vengan a este a este teatro también la tele tendría que hacer examen de conciencia y ver no solo la tele debería saber que tiene que entretener pero también es responsable de con lo que nos entretiene yo creo que ahora ya nos están entreteniendo sin filtro está bien también hacer ese ejercicio de responsabilidad hay niños mirando ese es un mensaje que hay que mandar a los directivos de televisión directivos de televisión hay niños mirando compórtense donde está no sé los programas que yo veía aunque de nuestro era muy pequeño la obra de cristal la arte imaginario tal y luego el arte de animas mayores el orgullo del tercer mundo buena fuente en estos programas de entrevistas es necesario recuperar un poco eso el teatro en ese sentido yo creo que se ha mantenido más regular y y está muy bien frente al desamparo que sentimos a veces de la oferta televisiva tener el refugio el teatro y el día que perdamos eso pues nos iremos a Tailandia como hacen los de españoles por el mundo siempre son bonitos ¿te da miedo centrarte a la gente en el teatro? bueno tú has trabajado en radio televisión teatro ¿qué es lo que más impone? el teatro impone mucho porque la tele impone pero al final no porque siempre te dicen hay un montón de gente viéndote y tal pero yo siempre he trabajado en la sexta entonces no hay tanta gente pero en televisión estás muy agroperado con un equipo estás solo eso es la broma pero lo real es que realmente al final lo que tienes es compañeros un cámara al que ya conoces que te está mirando ahí con un cigar en la oreja que en cuanto corten va a pulgarse que se va a ir a fumar es un ambiente muy familiar en el teatro no está la gente ahí y además ves lo que ves no disimulan porque ellos creen que están oscuras pero nosotros lo vemos todo yo no sé qué pasa cuando están encima del escenario tienes cámaras infrarrojas y puedes ver a la gente eso es real lo juro sobre todo el que no se ría ese lo ves como más brilla le cae un foco genital al mamón que no se ría y como son muy sinceros pues te lo tienen la reacción inmediata de lo que tú estás haciendo y te viene muy bien como cura como gimnasio como todo el teatro para mí es para un artista es es un amplio ultra no hay más allá de eso es el contacto total indirecto con el espectador al final las redes sociales no es más que lo mismo que el teatro pero en casa es rascándote el culo por dentro pero ya estaba inventado eso de la intercomunicación entre espectador y artista y tal que es en el teatro ahí se ve en este sentido siempre recuerdo una anécdota maravillosa para que veáis que lo bonito del teatro no me lo contó un actor no voy a decir el nombre un actor mayor que lo guay del teatro es que sientes al público ahí yo por ejemplo una vez estaba haciendo una obra de teatro muy mala y tenía que salir a escena y decir oigo pasos esa era su única frase en toda la obra oigo pasos fíjate el hombre ese hombre en la tramoya preparándose para su momento salir a escena y decir oigo pasos creo que ese día había 10 personas viendo la obra de teatro no más él me dijo eran muchas para lo mala que eran y en ese momento llega ese momento que toca salió al escenario y dijo el hombre oigo pasos y uno de los 10 espectadores desde el fondo dijo soy yo que me voy ahí tienes la magia del teatro cuando hablan de la magia del teatro es eso lo bonito que sería poderte levantar en tu casa haciendo un programa de televisión que no voy a dar más nombres pero y decir soy yo que me voy a dormir hombre eso no lo vive si no está en el teatro el teatro se aprende mucho una sátira contra los 7 pecados capitales está muy contento y digo que como se te ocurre a ti hacer esto en esta época en la que últimamente hay tanta expresión sobre la iglesia el tema iglesiático y todo bueno yo creo que la iglesia no yo no critico nunca el fondo siempre voy a las formas yo creo que la iglesia no ha acabado de entender muy bien lo que vende la iglesia me sorprende muchas veces cuando veo la interpretación que hacen del mensaje imagínate a Jesucristo imagínate a Jesucristo que viniera así un día y preguntara que tal que estoy haciendo por ahí y le diría pues bien aquí estamos aquí luchando contra el matrimonio y todo eso que tú dijiste y Jesucristo diría pero ¿cómo? ¿en qué momento dije yo lo de los no se pueden casar eso de dónde lo han sacado? y ellos ahí ya se irían a hacer fotocopias o alguna movida o sea yo contra la iglesia no o sea contra el mensaje de la iglesia que es en origen sé bueno y trata a los demás como a ti mismo yo no tengo nada el problema está contra la interpretación que se ha hecho de ese mensaje y de eso sí me río bastante por eso yo creo que es un espectáculo religioso en el fondo en el espectáculo yo creo que es es un espectáculo religioso en el fondo porque hablo de la esencia de la religión de tratarse bien unos a otros de intentarse buenas personas y de eso a veces se habla más en los teatros que en las iglesias con lo cual no es una no es una crítica es un es un departamento de calidad yo me considero un departamento de calidad para la iglesia para la parte mala de la iglesia la buena no bueno entonces va a ser un espectáculo que hace pensar a la gente o simplemente tú sueltas no 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 asustéis es normal no asustéis porque dices no es que hay que pensar y tal la gente viene tensa hasta ver si me voy a reír con el chiste tonto y quedo mal no es un espectáculo básicamente de pasarlo bien lo que pasa es que todavía son muchos los que lo pasamos bien pensando yo me invierto no en exceso porque es que la gente ya asoció a pensar a una cosa aburrida no me refiero a que hay espectáculos que la gente suelta sus chistes te ríes y ya está y no aportan nada pues ahí pasas una hora y listo y otros que dices pues se lo ha currado me ha hecho no digo pensar pero si igual reflexionar un poco o sacar conclusiones salir con algo en la cabeza sí vale añadido a la entrada vamos correcto eso se intenta siempre lo que parece que dependerá mucho también de lo que tú hagas seguramente si te esfuerzas llegarás a conclusiones más inteligentes de las que he llegado yo soy como en ese sentido me gusta mucho lo que decía Dalí decía todos mis cuadros tienen un sentido aunque no siempre siempre sepa cuál es ¿no? y entonces mi espectáculo es así mi espectáculo tiene una explicación hay unas conclusiones ahí pero tienes que venir tú y buscarlas están dentro del mar bueno por lo menos las hay y se pueden buscar yo creo que las hay yo las he visto las he intuito lo que pasa es que yo paso porque a mí me gusta mucho pensar yo siempre escribo con música o escuchando chistes de Chiquito la Gatada no me gusta soy en casa de Herrero con un chico de espada Chiquito tiene su punto también a Chiquito también se le puede sacar muchas conclusiones por eso depende mucho del espectador es un espectáculo interactivo también en ese sentido tú lo aprovecharás más o menos dependiendo de lo que tú aportes no lo voy a hacer todo yo no es tan cara la entrada si cobraras 50 pagos como cobra el rey león ahí sí tendría que me dijeras no yo voy a venir con el cifarograma plano y dámelo tú todo pero hombre estamos hablando de lo que te cuesta una cena en un chino pon tú algo de tu parte bueno vale yo por 50 pagos también quiero algo especial efectivamente yo creo que venga el rey león a cantarme a casa ¿cuánto hace que me te confiesa? no pues fui fui antes de antes de de hacer el espectáculo fui a confesarme y se dio un susto el hombre que estaba ahí dijo pero hombre no me esperaba gente ¿no? él estaba allí solo ya estaba completamente como un soldado japonés de estos que nos han dicho que la guerra está acabada fui a la iglesia y estaba pobre capellán un tío muy majo pero ya solo completamente enajenado como como Jack Nicholson en el resplandor y rodado de gato y con un sombrero hecho con castor y el de castor estaba allí y me dijo ¿a qué vienes? a confesarme entonces me miró la cara y me dijo no tienes cara de buena persona y no me quiso confesar la mayoría de los que vamos a confesarnos ya no necesitamos confesión porque solo el mero hecho de ir ya nos hace buenos hay tantos hijos de puta por ahí sueltos los malos malos de verdad ni se plantean el confesarse y los muy muy malos se confiesan pero no entienden nada venir aquí se convalida con confesión y si estás dudando entre confesarte o venir aquí vete porque ya demuestras que eres buena gente estás ayudando a un artista joven en unos tiempos difíciles vienes a hacer examen de conciencia vas a un teatro o sea vas a evitar que esto se convierta en un bershka o en un chino que es en lo que se convierte cualquier espacio vacío por más de dos semanas en un bershka o en un chino yo de hecho me estoy poniendo como obligación semanalmente en mi casa abrir y cerrar los cajones porque me da miedo si dijo uno cerrado dos semanas al abrirse a un chino todo eso ya es ya le dice mucho de ti de la buena persona que eres con lo cual venir aquí es convalidable por una confesión vale por una confesión bueno a ver estás compitiendo en la cartelera con bastantes cosas interesantes cartelera de teatro me refiero no me gusta competir ellos compiten conmigo bueno pues hay además bastantes que son monólogos claro esto queda lo mismo pero cuantos dicen hay muchos monólogos ya pero cuantos días tiene el año no hace falta ir cada día todos ni todos los días al turno mira es una época ni todos los días al mío no eso lo recomiendo especialmente por favor todos los días al mío no porque al final ya no da más de sí por más que quieras exprimir yo ya no doy más a mí hay que venir a verme una si te ha gustado mucho dos pero no más pero no ¿tienes un margen de improvisación o es siempre soy muy mal intérprete de mis propios guiones entonces siempre lo cambio pero no es por voluntad por defecto siempre se me ocurre alguna charrada en el momento y como aquí no hay control ninguno o sin filtro o lo afluto con lo cual siempre va a saber un espectáculo distinto pero eso no justifica que vengas a verme más de pongamos 26 veces 26 sería un tope crumente hasta el 16 de diciembre me parece que no no me llegan 26 funciones no 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 pero esto se va a prorrogar aquí vamos a estar años 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 esto va a ser un clásico de Madrid pero en cuanto a lo de la competencia de los monólogos yo te digo que es me parece muy bien porque viene una época ya lo ya lo hemos dicho de volver a los pequeños caprichos DMV's nos vamos a poder comprar ya pocos ¿no? segundas residencias Polaris World ya no compra ya tu apartamento con campo de golf en Polaris World me viene mal me viene mal ahora mismo de hecho ¿dónde andará el Polaris World? creo que todavía está anunciando los apartamentos ya se han llevado las cámaras y él sigue paseando con el campo de golf que está ya todo pocho no lo han regado en fin es una imagen apocalíptica entonces ¿qué pequeños caprichos para que la vida siga teniendo un cierto sentido te puede dar? pues ver un monólogo ¿qué te cuesta? una media de 10 euros 15 euros y además te deja pozo lo que tú has dicho sales y te acuerdas de lo que has visto al día siguiente te vienen cosas lo aprovechas varios días entonces es una muy buena época para los monólogos que yo creo que no hay muchos hay pocos ¿qué te parece? como respuesta muy bien es que tú también vienes a pillar claro ¿qué hacemos? ¿quitamos los espectáculos ya? no, no, no sí hay que ponerlo lo que pasa es que me parece que ahora mismo por ejemplo está lo de la Comedy Paramount que ahora tiene como la especie de lo que sé competición final ¿no? una especie de súper espectáculo ah, de los 10 monólogos ¿no te da miedo por ejemplo el Comedy Paramount que ahora mismo es tan mediático la gente vaya ahí y deje de lado monólogos como el tuyo pues hombre yo sabía Paramount por lo cual no puedo criticar a Paramount Paramount está muy bien y todos los tíos que están en ese espectáculo son amigos míos por lo cual es un muy buen espectáculo que se den no por acá que no pero es que hay días para todo es como comemos no comemos solo en un restaurante ¿no? no si yo imagínate que se me hubiera ido la olla y entonces yo estuviera cobrando 60 euros por venir a verme porque te digo además de monólogos voy a contactar con tu familia del otro mundo del más allá a mitad del espectáculo haré levantar a un espectador y contactaré con su familia del más allá para que sean ellos los que le cuenten un chiste y te cobro 60 euros por eso entonces ahí si entendería que dijera pues mira entre eso y unos tíos que hacen monólogos y solo hacen monólogos pues me voy a ver pero como creo que estamos y de hecho creo que los monologistas estamos siendo ejemplares en ese aspecto ajustando mucho el precio de la entrada a lo que puede pagar el espectador ofrecemos mucho lo que el espectador sabemos que quiere ver y encima renovamos textos y encima improvisamos y tal creo que la relación calidad-precio es un espectáculo de monólogos cualquiera desde la páramos a mí es mejor que muchos otros entonces que está muy bien yo voy a defender el monólogo a muerte porque además también me molesta mucho el tema de cuando crees que va a acabar la moda de los monólogos acaba de empezar hombre no es una moda es un área más dentro del espectáculo sí lo bueno de los monólogos es que yo creo que nunca han estado de moda tampoco han sido trending topic o sea no pasa nada nada todo tiene que ser moda los monólogos llevan en Estados Unidos funcionando los monólogos en realidad son un género que es muy necesario porque la gente va al teatro a que le hablen de las cosas que se hablan en la calle desde otro punto de vista con lo cual hay mucho de actualidad hay mucho de es un punto de vista sobre el mundo y esa es la función que cumplen los monólogos te ayudan a formar opinión también comparten muchas cosas con el tío que está encima del escenario es un momento de reírte hasta de lo que tú mismo piensas como catarsis el monólogo va muy bien y además es una forma de empezar muy buena para luego acabar haciendo otras cosas de los monólogistas o sea y de hecho en Estados Unidos la gente va saltando Jay Leno sigue haciendo monólogos Conan O'Brien hace monólogos luego está Charlie Sheen que ya no sé qué coño hace con su vida pero el monólogo es es un cajón desastre es un género para mí muy completo y que goza de una estupenda salud y que esperemos yo espero que se conserve aquí también luego tiene mucho detractor también pero bueno ya ellos con su vida ¿tú crees que es excesivo? no yo creo que todas las expresiones artísticas tienen un lugar y un público entonces a lo mejor al principio nos saturamos un poco pero luego cada uno encajará su público y su lugar yo creo que el público del monólogo ha ido conquistando mejores lugares y eso es algo de lo que tenemos que felicitarnos porque lo de que el monólogo es un género de antro pequeño y tal ha servido de coartada para obligarnos a ver monólogos en unos sitios tan infames y hacerlos subidos en una caja de cervezas al revés con una vela como toda iluminación que más que un monólogo parecía que estuviera haciendo una la cuija claro poco a poco el público ha ido reclamando y dice oye ya que estoy viniendo ya que esto gusta buscar los mejores espacios donde poder ver monólogos con lo cual el monólogo ha conquistado el teatro y creo que es una victoria yo no lo veo como una derrota lo veo como un log que ahora puedas ver este mismo monólogo este no pero un monólogo como este que voy a hacer aquí en el Alcázar lo hacía hace unos años en un bar con Melody sonando a todo trapo de fondo se disfruta menos te lo aseguro es mucho mejor venir a ver un monólogo en tu butaca con un teatro y cómodo con calificación y bajo techo en un teatro como este creo que eso se lo ha ganado sí es un teatro como este yo creo que eso se lo ha ganado el público de monólogo por lo cual venir aquí a disfrutar de lo que habéis ganado vosotros a mí nunca me hubieran dejado estar aquí si no llega a ser por la gente que que llenaba los locales pequeños así que es suyo que lo celebre mira otro motivo más para venir de verdad la victoria hemos conquistado la butaca que bonita la victoria la victoria